Y a esta hora del día de Noticias TV5 nos acompaña la gestora social del municipio de Florencia, Noreli Torres Martínez, a quien le damos la bienvenida. Gestora, gracias por acompañarnos en Noticias TV5. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Noticias TV5. Bueno, gestora, hablemos un poco porque hoy arranca el séptimo festival folclórico afrocaqueteño. Hablemos de este importante evento. ¿Cuál va a ser la programación? Claro que sí. Bueno, el festival inició desde el 21 de mayo oficialmente con algunas actividades pedagógicas. Hubo algunos talleres sobre la afrocolombianidad y también contamos con una exposición fotográfica. El día de hoy, entonces, vamos a tener diferentes actividades. Vamos a iniciar con una feria gastronómica que se va a desarrollar a las 2 de la tarde en el SENA. Y a las 6 y media de la tarde vamos a tener un campeonato deportivo, por supuesto, para la comunidad afro. En donde vamos a contar con la participación de hombres y mujeres en la Villa Amazónica. Mañana también continuamos con la programación, con un desfile folclórico al cual están todos cordialmente invitados. Vamos a estar, pues, además de la comunidad afro como tal. Van a haber diferentes institucionalidades. Y nosotros, por supuesto, como alcaldía también vamos a estar haciendo este acompañamiento. El día primero de junio va a haber un concurso de danzas y grupos. Y a la vez va a haber un concierto con el grupo Ecos de Libertad que viene desde el interior del país a la ciudad de Florencia. Finalizamos, entonces, el 2 de junio con unos juegos lúdicos. A las 3 de la tarde en la Villa Amazónica. Y la final de la Copa Afrocaqueteña de Fútbol a las 3 y media igualmente en la Villa Amazónica. Precisamente, gestora, recordemos los puntos de encuentro para ese importante festival. Ya mencionó la Villa Amazónica, pero ¿en qué otros lugares se va a desarrollar? Bueno, recordarles entonces que hoy a partir de las 2 en el SENA con una feria gastronómica, por supuesto, afro. Allá vamos a tener la posibilidad de deleitarnos con esa deliciosa gastronomía afro. Luego, entonces, en Villa Amazónica, mañana el desfile folclórico. El encuentro es a las 8 de la mañana en el Polideportivo del barrio Versalles. Y en horas de la tarde, entonces, vamos a estar, mañana solamente va a estar el desfile. Ah, y la feria de emprendimiento van a ser a la misma hora. Entonces, la salida es en el Versalles y nos encontramos. El lugar de encuentro es en la Plaza San Francisco. Ahí van a ver algunos emprendimientos afrocaqueteños. Entonces, la idea también para que vayamos a conocer esos emprendimientos. Y ya finalizamos entonces el 2 de junio con los Juegos Lúdicos y la final de la segunda Copa Afro. Así es, gestora, excelente invitación. Bueno, el pasado miércoles también se llevó a cabo el prelanzamiento de la versión número 28 del Festival Folclórico de la Amazonia. Hablemos cómo les fue y cuáles son las expectativas frente a este importante festival. Bueno, claro que sí, María Paula. El día miércoles, efectivamente, hicimos un prelanzamiento del festival. Fue un prelanzamiento porque quisimos darle un valor agregado a la inscripción de las candidatas. Pues generalmente ellas se inscriben y como que no las conocemos. Entonces, decidimos tener un evento en donde ellas pudieran conocerse. También invitamos a las niñas del reinado infantil. Y de igual manera a las adolescentes del concurso intercolegiado que también se va a llevar a cabo ahora en junio. Fue una actividad muy bonita en donde las niñas tuvieron la oportunidad, pues además de conocerse, de tener una pequeña presentación ante los medios de comunicación. Agradecerles, por supuesto, a cada uno de los medios que nos acompañó y pudo informar a la comunidad de este evento. Precisamente, gestora, ya arrancaron las rondas sanpedrinas aquí en la capital del departamento del Caquetá. Hablemos un poco de cuál fue el balance de la primera noche que se cumplió ayer. Ayer, efectivamente. El día de ayer iniciamos con la primera ronda sanpedrina, la ronda de la Comuna Occidental, en la cual participaron tres niñas, hermosas niñas, de las cuales fueron seleccionadas dos, que son las embajadoras oficiales por la Comuna Occidental. Estas niñas, por supuesto, ya adquirieron el título oficial y tienen todo el derecho para participar en el Festival Folclórico de la Amazonía. ¿Cuáles van a ser esos parámetros que de pronto se están, en los que se están basando los jurados para elegir a estas jovencitas? Bueno, los parámetros, el principal, por supuesto, es el baile, que tiene el porcentaje mayor. También estamos teniendo en cuenta la barra de cada una de las niñas, el porte y simpatía, manejo del público en la presentación, en la corta presentación que ellas hacen, pues se puede también evaluar cómo se refieren al público. Y también tenemos un punto adicional, y es que el jurado está haciendo una pequeña entrevista con ellas. Luego de que bailan, entonces el jurado tiene la oportunidad de hablar con ellas y conocerlas un poco más a fondo. Precisamente, ¿quiénes son los integrantes de este jurado? Bueno, la sorpresa de este año es que decidimos rotar el jurado. Este año queremos que haya una total transparencia, por lo tanto, decidimos que en cada ronda va a haber un jurado diferente. Se van a repetir algunos, pero, por ejemplo, el jurado que estuvo el día de ayer no va a ser el mismo que va a estar hoy en Comuna Norte. Eso lo hicimos para garantizar una total transparencia. Y, por supuesto, para darle la oportunidad a todos estos conocedores de Reinas, de Baile, de San Juanero, para que puedan apreciar los talentos de nuestras embajadoras, y así podemos elegir a la mejor representante. Así es, gestora. Este fin de semana culminan todas las rondas, ¿y qué sigue? ¿Qué queda pendiente? Bueno, contarles que este fin de semana terminamos las cuatro primeras rondas, pero son cinco. Entonces, iniciamos jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es la cuarta ronda, son las rondas comunales, pero como a la vez se inscribieron sectores, tenemos siete candidatas por los sectores, sector Universidad de la Amazonía, sector Acabaca, sector SENA y otras candidatas. Entonces, vamos a hacer una ronda número cinco. Esta va a ser el 7 de junio en el Centro Comercial Gran Plaza. Todos están cordialmente invitados a partir de las cuatro de la tarde. No quisimos que este año fuera ninguna candidata bajo aval, sin que hubiera una competencia. Entonces, ellas también van a ir a una quinta ronda. Hasta ahora la han denominado la ronda de fuego, pues porque va a ser como la más grande y porque sabemos de la calidad de estas niñas que sacan cada uno de los sectores. Así es. Bueno, esto en cuanto a rondas, pero hablemos ya de lo que va a ser el Festival Folclórico de la Amazonía en su versión número 28, el evento central. ¿Cuándo inicia y cuáles van a ser esas sorpresas que se tienen para los florencianos? Bueno, contarles que el evento principal inicia el 20 de junio, es un día jueves. Vamos a dar inicio el jueves. Tenemos diferentes actividades. Vamos a iniciar, por supuesto, con una misa a la cual van a ir las candidatas. Luego vamos a tener una sembratón ese mismo jueves. Y en la noche va a haber un coctel para presentar a las candidatas oficiales. Y de igual manera vamos a hacer la imposición de bandas. El día viernes, entonces, continuamos con las muestras artísticas. Durante todo el día van a haber diferentes artistas. No sé si pudieron apreciar que se hizo una convocatoria muy grande este año. Decidimos tener muy en cuenta a todo el gremio artístico. Entonces se hizo convocatoria tanto para bailarines como para grupos musicales. Quienes son los que nos van a estar deleitando en las diferentes actividades. ¿Y la coronación cuándo se cumpliría y en qué lugar? Sí, íbamos en el viernes, ¿verdad? En el viernes. El sábado, entonces, desfile folclórico. Lo vamos a iniciar a las nueve de la mañana en el lugar habitual. Bajando del Centro Comercial Gran Plaza. Vamos a contar con unas carrozas que se diseñaron de una manera muy especial. Este año decidimos manejar un libreto para que estas carrozas tengan un significado y un sentido de pertenencia con la ciudad de Florencia. Entonces el desfile va a iniciar a las nueve de la mañana. Este año queremos recalcar la puntualidad, así que invitados todos a que lleguen a tiempo porque vamos máximo a demorarnos media hora en arrancar ese desfile. En la noche del mismo sábado vamos a tener entonces el desfile en vestido de baño. Lo vamos a hacer en tarima principal para que todos puedan asistir. Esa va a ser en hora de la noche. Lo vamos a realizar en la zona rosa. ¿Por qué lo vamos a realizar en la zona rosa? Porque nos lo solicitó tanto la ciudadanía como el gremio de comerciantes. Entonces por eso decidimos volver a la zona rosa. Y el día domingo, por supuesto, pues el evento final, la elección y coronación para la cual hay unos artistas invitados. El día sábado también vamos a tener dos artistas nacionales sorpresa. Y por supuesto van a estar acompañados de artistas locales, igual que el día domingo. Excelente, gestora. Bueno, las cámaras son suyas para que realice la cordial invitación a todos los televidentes. No solo de Canal TV5, sino de todos los medios para que asistan a este Festival Folclórico de la Amazonía. Por supuesto, una invitación muy especial a toda la comunidad florenciana para que se vinculen a este Festival Folclórico de la Amazonía en su versión número 28. Iniciamos bien con pie derecho y por supuesto contamos con la presencia de todos ustedes para que hagamos grande la cultura y hagamos grande a Florencia. Gestora, mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un abrazo y feliz tarde.